Los hábitos en política son, en la mayoría de esos números, fatales. Cuando la gente cree que puede comportarse por lo que antes usaba, no tiene posibilidad de ayudar a resolver nada, porque en el fondo su actitud es frente a las dificultades, aprovecharla para denunciar, para querer ver si su nombre sirve o sirve o crece. Digo esto porque, insisto, con el llamado al acuerdo para enfrentar el problema haitiano, yo no tengo ninguna duda de que es el único camino por lo que puede lograrse un compromiso nacional, es invitando a que participen la mayoría de los representantes que así aprecien que es importante un entendimiento sobre ITI. Si usted no va al entendimiento para la solución, sino al revés, si usted quiere usarlo solo para denunciar al gobierno, para decalificarlo, sabe que puede especular con esa política, pero no ayudará a la solución del problema que critica. Solo puede haber una voluntad de cooperación en la medida en que seamos capaces de ponernos de acuerdo, de mostrar nuestras diferencias en la búsqueda de una solución donde se atenúen las contradicciones que han impedido una solución. No tengo duda que el problema de ITI está marcando un rumbo de que el mejor camino para enfrentar los problemas dominicanos es la cooperación, no la confrontación a propósito de ello. Es la cooperación, no la diferenciación de usted usarlo simplemente como un recurso para demostrar o descalificar a los otros. Y esto se fortalece con el acuerdo acerca del entendimiento de un aumento de salario. Puede que efectivamente sea insuficiente, que además pueda ser fuera de tiempo, pero ha sido posible dejar que el conflicto de aumento de salario sea una base para la confrontación, la denuncia o el descredito y abra las puertas de entenderse para que el sector empresarial, los trabajadores, los empleados y los partidos políticos valoren el hecho de que ese entendimiento, insisto, aunque sea insuficiente, es un paso de avance. Un paso de avance mostrando que la mejor forma de poder propiciar soluciones, aunque no sean satisfactorias, es tratando de entenderse, de lograr que las representaciones de los sectores en pugna sean capaces de sentarse, no de usarse uno frente al otro para denunciar a su adversario y para demandar con toda la radicalidad que pueden que lo que ellos piden sea lo aceptable. En la discusión usted no puede pretender imponer su punto de vista ignorando la versión de lo que usted convoca a que juntos busquen un entendimiento. Y eso que he visto con el problema haitiano, que vemos ahora con el problema de los salarios, es el único recurso para que en las demandas fundamentales pendientes podamos avanzar. Yo no he abandonado el hecho de que las 12 propuestas de reformas, las 12 propuestas de reformas, están concebidas como una manera de revisar la organización institucional del Estado, de tratar de adecuar esas instituciones a las demandas de hoy y a la conciencia de hoy. La tocaron, la han dejado dormida, pero no pueden desconocer que el país necesita de verdad una modificación, que es preferible que sea consentida por la mayoría o por todos los colaboradores, a que dejemos en la indiferencia con la prolongación de su ineficacia. Ese hecho de las 12 propuestas de reformas tiene en la experiencia de la búsqueda de una orientación nacional para enfrentar al caso haitiano o de una evidencia de resultado positivo de un intercambio con los trabajadores para que podamos lograr lo que esas reformas representan. Un interés de una dimensión sin precedente de que podamos abordar 12 reformas, 12 aspectos de nuestra institucionalidad y que renunciar a ellos sería decisión irresponsable si el gobierno pura y simplemente la deja en el olvido o la retira de sus demandas fundamentales para impulsar. Creo que esta experiencia de Haití y de los salarios obligan ahora a impulsar con las 12 reformas un camino del entendimiento. Y lo mismo hay que hacer con el problema de la seguridad social. No puede pretender que sea simplemente hijo de la confrontación cuando hace falta por la cobertura y por el alcance que tiene la política social que no seamos indiferentes ni le demos la espalda a una crisis que está ahí que no puede ocultarse pero que necesita enfrentarse antes que su prolongación genere reacciones indeseables. Este país está en un momento de deterioro general de sus instituciones en la que no puede postergar y que para las prioridades ahora la prioridad es el cambio y la fuerza del cambio es propiciar la cooperación. Por eso yo estimo que el gobierno debe aprender esta lección y propiciar eso que ha hecho con Haití y lo que se ha hecho con el salario para llamar a todos los sectores a que participemos en la búsqueda colectiva de soluciones. No tengo duda que los que se nieguen a eso lo van a lamentar mañana porque en el fondo no hay camino posible para que nadie pueda imponer por sí mismo un parecer o modificar una realidad. Es importante pues que esta sociedad en este momento de dificultades encontremos el camino no de agredirnos de obstruirnos o de crear pura y simplemente obstáculo porque no aceptemos que otro participe en la solución de los problemas. Hay una degradación de la política concebida en un instrumento para la denuncia para la hostilidad para el rechazo cuando no sea usted que esté en el camino de realizarla. Esa degradación de la política convertida en conflicto tiene que ser superado por la política como un llamado a la cooperación porque sólo en la cooperación pueden enfrentarse con éxito los problemas que se han agudizado que no hemos resuelto y que están en una situación amenazante en el presente. Sea pues este paso del entendimiento sobre el aumento de salario y de la persistencia en que hay que hacer una convergencia de fuerza para enfrentar el problema haitiano sean pues el camino para legalizar que es una necesidad para lograr el avance y el desarrollo de este país para impulsar las cosas en las que hemos logrado algún tipo de oportunidad. Ojalá pues el sectarismo no tenga más espacio en la política dominicana y se imponga el predominio de la cooperación entre todos los interesados. Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 la más interactiva.